Me dijeron que te faltan monedas, que necesitas un espaldarazo financiero. Pues sí, Cristiano, yo tengo la solución. ¿Estás harto de perder monedas? ¿No te gusta tradear y además no puedes luchar contra el hándicap? Pues compra tus monedas en MMO. Utiliza el código FRA para un 5% de descuento y así poder armar el equipo de tus sueños. El link lo tienes en la descripción. Muy buenas amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video de Frafilter. En este video veremos la review de Paulo Dybala de 96, Team of the Season, NFC, Ultimate Team. El día de hoy tenemos la review de este Dybala en la carta, bueno, la número 4 más carta, más carta, más cara, perdón, de el Touch de la Serie A. Un jugador que a mí me hacía mucha ilusión probar porque si te das cuenta es un perfil muy similar al de Griezmann y es un similar, es muy similar en el sentido de 5 y 5, tiro top, tiro colocado, regate top. Y son cartas por las que se pagan mucho, 2, 3, 4, 5 millones inclusive. De hecho es muy comparable por ejemplo a un Pelé, no tendría nada de malo compararlo. Otra cosa es que sea mejor o no. Y lo que pasa con Dybala, el pro que tiene es que al ser de la Serie A, al ser a lo mejor de un equipo que no tiene ni siquiera las licencias, pues es un jugador que es barato dentro de lo que cabe, dentro de su perfil. Entonces vamos a analizarlo, vamos a ver si vale o no vale la pena comprarlo o si te sale, si tienes la suerte, si eres un cagón y te salen recompensas, si vale o no vale la pena utilizarlo. Gracias a Beto por prestarme la cuenta, que sin Beto no hubiera hecho la review de Neymar y de este Dybala. Y ya lo probamos una infinidad de partidos. 1.77 de altura, 75 kilos de peso, tipo de cuerpo único, elevado o bajo, 5'5, pie preferido izquierdo y tipo de aceleración mayormente explosiva. Posiciones de delantero centro MP y MCO, además de dos play styles muy muy claves, tiro colocado y técnico plus. Lamentablemente tiene un elegante que se lo han mantenido y ellos terco, terco, terco con este play style. Cuando le pudieran haber puesto un primer toque, un rasgo de pase hubiera sido súper importante como un pase balístico o incluso el mismo pase de espacio, que se lo hubieran convertido a dorado, pero lamentablemente no pasó esto. Y ya, no tengo mucho más que decir, vamos a ver si vale o no vale la pena esta carta. Como ya lo saben, siempre las reviews las empiezo con la respuesta rápida y luego ya nos vamos a la respuesta más larga, más elaborada. Mi respuesta rápida con este Dybala, entre un sí y un no, perdón, es que sí vale la pena. Honestamente yo creo que sí vale la pena por varias razones. No es un obligatorio, no estoy diciendo que si tienes dos millones tienes que gastar todo en él y confiar y tirarlo a la verga, porque no. No, no es necesario tampoco, pero sí vale la pena considerando que probablemente busques este perfil con un millón y cacho y a lo mejor usas Serie A, ocupas un MSO. O en todo caso, si te salió, yo honestamente no dudaría en utilizarlo, porque el perfil es muy único. Otra cosa es que sea mejor que los jugadores que también tienen este perfil único, como están ahí, no, Griezmann y Stoikov. A mí honestamente, me gusta más Stoikov de delantero. Si lo comparamos específicamente como un MSO o como un extremo, creo que Dybala tiene las de ganar. Pero específicamente como delantero centro, creo que a Stoikov le gana la fuerza que tiene y la potencia. En ciertas ocasiones yo no se la noto a Dybala. Ahora, contra Griezmann, creo que en cualquier posición termina ganando el jugador francés, porque tiene cohete plus. Ahorita vamos a hablar de eso, tiene cohete plus y además tiene más compostura, creo que 5 puntos más. Y eso se termina notando en ocasiones clave de regate, de tiro, tiros fuera del área, tiros dentro del área. Incluso a la hora de que el rival te presione. Aún así Dybala tiene cosas muy buenas, no quiero que diciendo estas cosas digan, ah, no vale la pena, ¿para qué lo compro? Si está hablando mal de él. No, todas las cartas tienen sus contras y pues tengo que decir las contras y en este caso con Dybala pues siento eso, que tal vez de delantero centro no me parece la mejor opción, pero sí de MSO. Y Lautaro lo pongo por lo mismo, porque Lautaro me parece un mejor delantero, por más de que Dybala tenga 5 de pierna mala y Lautaro tenga 4. Por la potencia física, por la potencia en cuanto a ritmo y que en general me parece un delantero que busca más el gol y se encuentra más con el gol que este Dybala. Pros de Dybala. Primero que nada, de MSO tiene una distribución bárbara. Un muy muy buen pase, pase corto, pase largo, pase filtrado. La verdad es que sí extraño, quieras o no extraño, un pase balístico plus o normal o un pase largo plus, pero aún así lo hace bien, se defiende gracias al 99 de efecto, 99 de visión y 97 de pase corto. Pero aún así el pase es muy bueno, ya lo dije. El regate también me parece muy exquisito. A pesar del 90 de reacciones, creo que se gira muy bien y que reacciona rápido, básicamente. Y bueno, esto también, porque lo acompañan un 99 de control de balón, un 99 de regates, un 99 de balance y un 98 de agilidad. Algo que no sentí tan bien, y no digo que lo haya sentido mal, porque mete goles dentro y fuera del área, pero que en los momentos específicos cerrados del partido, lo diferencian de un Lautaro, lo diferencian de un Stoico, o lo diferencian de un Griezmann, son la compostura de 91. Como delantero centro, sí hubo ciertas ocasiones, por ejemplo, tiros de tres dedos que me falló, tiros colocados que eran claritos y que a lo mejor, o sea, arriesgas un poco con Dybala. Y qué raro, porque realmente tiene 95 de remates, 97 de potencia de tiro, y esta cuestión yo no se la noté fuera del área. Fuera del área es top 3 tiros lejanos del juego, fácilmente, gracias a el tiro colocado, el 99 de tiro lejano y el 99 de efecto. Si sabes utilizar el Time Finishing, vas a abusar con este Dybala, 100%. O sea, es una de las cosas que más le suma puntos, el tiro lejano. Como extremo, me gusta el ritmo, pero depende en qué ocasiones. El ritmo en espacios cortos me gusta mucho, la aceleración me gusta mucho, es explosivo, pero también echa en falta un paso veloz o un cohete o un Naruto que sería veloz. No tiene ni el normal de cohete, de Naruto, ni normal ni plus. Y esto en espacios largos sí lo noto, en triangulazos. ¿Y qué pasa con los delanteros? Yo creo que con los delanteros sí te expones más a jugadas de espacios largos que con un MSO. Con un MSO tú lo que necesitas es rapidez, explosividad, pero rapidez en el sentido de recibes, gírate rápido, recibes, usa al técnico, y pues técnico tiene técnico plus y lo aprovechas. Entonces de MSO es perfecto, solamente que de delantero sí, pues no me parece tan perfecto básicamente. Y luego la fuerza no me gustó tanto, me quedó un poco a deber, pero en definitiva el ritmo me gusta mucho. No es perfecto, pero me gusta mucho. El tiro fuera del área puedo decir que prácticamente sí es perfecto. La definición no es mala, solamente que como delantero centro, pues ahí prefiero a otros. Prefiero a otros de los caros, obviamente que si lo comparas a, no sé, o sea, no sé qué ejemplo dar, pero si lo comparas a Mbappé de oro, no mames, pues yo creo que Dybala define mejor que Mbappé de oro, por dar un ejemplo. Incluso que un Mbappé Player of the Month. Pero eso, ¿no? Estamos comparándolo con la élite. La distribución es muy buena, el regate es de lo mejor, y en definitiva no es barato, tampoco es barato, no es una carta barata que cualquiera pueda conseguir, pero me parece una opción muy buena si tú quieres un perfil Griezmann y no te entra en tu plantilla porque no tienes jugadores franceses o no tienes jugadores del Atlético, de la Liga Española, y por cualquier razón Dybala sí entra, Dybala sí lo completas, me parece súper bien, porque lo dije al inicio, Dybala si jugara en otra liga costaría más y pues en ese caso no valdría la pena, pero por ese millón seiscientas, ese millón setecientas aproximadamente que cuesta y lo que yo creo que va a seguir bajando, de hecho ahorita exactamente cuesta un millón quinientas setenta y cinco, yo creo que va a seguir bajando, está súper bien, básicamente. Y pues nada, a la gente que la hayas salido en recompensas, felicidades, me parece una muy buena carta, y o sea sí, obvio, es la cuarta carta más cara de Totseria, pero pues yo creo que sí se le separa mucho a sacar un Giroud, sacar un Pulisic, que son jugadores que a lo mejor están a medio millón y Dybala cuesta tres veces más, pero sí se nota que eso es mejor por tres veces, y por ejemplo yo, es mi opinión, porque va a haber gente, no, a mí me gustó mucho Leao, me salió Leao, que es la carta más cara de la promo, y yo hubiera preferido que me saliera Dybala, la verdad, para el perfil que es, que es más fácil de utilizar, yo hubiera preferido Dybala, entonces si te salió está súper bien, es una W, o sea no, es de esas cartas que no puedo decir que no compres, no digo que es obligatorio, pero que a pesar de lo que cuesta, lo veo bien. Entonces, conclusiones finales, de hecho lo vieron en las comparaciones, por más de que diga que de delantero no tanto, pues porque se lo estoy comparando con cartas de dos, tres millones, a mí sí me gustó tantitito más que Nazario, porque yo prefiero que mi delantero se mueva exquisito, que no tenga problemas con eso, que tenga un buen pase, porque en muchas ocasiones yo con los delanteros pues necesito ese pase más usando una 4-4-2, usando dos delanteros, necesito que tengan buen pase y que no batallen en ese aspecto, y además que es que el tiro, yo soy muy, yo soy adicto a tirar fuera del área, en cualquier tipo de circunstancia, tiro de tres dedos los va a meter porque tiene trivela, tiro colocado plus, no tienes problemas, y si sabes utilizar el tiro potente de volea, también vas a meter goles con Dybala, entonces en definitiva me parece un sí, como les dije, no un obligatorio, pero un sí, que yo creo que mientras más baje, más puede valer la pena, o incluso ya en recompensas post-tots, cuando le salga a la gente va a seguir siendo una W grande, y pues estuvo bien que EA chetara bien esta carta porque tranquilamente pudo haber sido un jugador con 4-4, un jugador bueno pero que hubiera quedado en 800k o algo así, y decidieron meterle una chetada como casi casi si estuviéramos en footies, súper bueno, y ojo, pero si llega a sacar otra carta aparte de esta va a estar muy bien. Si les ha gustado el video denle like, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, ya saben que me pueden decir abajo en los comentarios que video en específico les gustaría ver, que review, análisis o lo que sea, y nada más. Gracias por el apoyo, los quiero mucho y esperen las próximas reviews. Nos vemos.